los famosos no saben qué hacer después de quedarse sin comida pues bueno los meto en un poco de contexto el día de hoy literalmente el tema de conversación ha sido el presupuesto semanal no sé si ya hicieron la compra o si no la han hecho pero literalmente tienen nada para hacerla perdieron la prueba y estaban muy emocionados el día de ayer cuando hicieron la última torre pero no fue tan sencilla o sea literalmente sólo habían hecho una torre el primer día dos torres el segundo y una torre el último día pues como que está bien lógica que no iban a lograr hacer 6 de 9 porque pues se tenían que equivocar por lo menos una vez cada equipo y pasar la prueba al final de cuentas no y ahora la preocupación que tuvo patty pepe juan ribera y después ya los demás es que por ejemplo un café te cuesta 40 dólares en la casa obviamente y otras cosas más esenciales las tienes que comprar también y después de esto pues ya están haciendo bromas y teniendo un poco un poco de celos de que a leida y pepe games estén comiendo esperemos que estén comiendo comida pero al final de cuentas se puede decir ahí que es algo especial para ellos porque pues al final de cuentas su romance se lo ganó y es lo único que está dando contenido el romance de pepe y a leida si es cierto no es lo único que da contenido todos lo sabemos chicos pero tenemos que esperar a ver qué pasa más adelante en la casa de los famosos y después de que ya perdieron dos semanas sin mal no recuerdo consecutivas el presupuesto esto se empieza a poner más interesante pero díganme ustedes en los comentarios qué piensan recuerdan suscribirse compartir darle like para más contenido de la casa de los famosos tercera temporada semana número 4 recuerden que la encuesta está activa en la pestaña de comunidad